Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Así es, estamos ya listísimos para arrancar nuestra entrevista del día. Hoy nos acompaña la coach Fabiana García Calvinisti y vamos a platicar sobre el tema de qué tiene hambre tu vida. Mi querida Fabiana, para mí un gustazo saludarnos hoy después de tanto tiempo y platicar de este tema que me encanta, me llama muchísimo la atención. ¿Cómo está Fabiana? Muy bien, estoy súper bien. Gracias, Judit, por esa introducción y súper contenta de estar acá compartiendo no solo con ustedes, sino que también con toda la comunidad aquí que nos está escuchando, no solo por la radio, sino que también por todo el web, que yo sé que hay varias personas escuchándonos y aprovecho para mandarle un saludo a mi querido grupo de lectura, que son lo máximo, siempre apoyando en temas de crecimiento y curioseando nuevos temas y ahí están presentes escuchándonos. Qué buenísimo. Seguís del tema de hoy. Qué buenísimo. Pues saludos para todos entonces, Fabiana. Y fíjese que hoy que platicábamos de qué tiene hambre tu vida cuando estábamos hablando de tocar este tema con usted, yo le ponía varias cosas y le decía, no sé si la confundo o se lo aclaro, pero es que son tantas cosas, pero me gustaría empezar con una que a mí me llamó mucho la atención, como que socialmente tener hambre está mal, le decía yo a usted ese día que platicábamos. Es como de, ay, dichosa que nunca tenés hambre, no sé si ha oído esa expresión que se la dicen a uno, yo siempre tengo hambre y mira, tengo que pasar comiendo todo el tiempo. Esto en el sentido, digamos, de la comida, pero en general puede ser una actitud como de tener hambre o ganas de comerse la vida, de hacer tantas cosas, Fabiana, pero como que estuviera como con una connotación negativa, el querer uno más, es esto de ser como un poco insaciable también. Hábleme de eso. Bueno, aquí esto lo podemos ir, podemos ir indagando más sobre esta pregunta que está partida como en varias preguntas, ¿verdad?, porque creo que antes de entrar de lleno en esto, creo que sería importante para mí también expresar cómo podemos nosotros percibirnos de forma integral, cómo podemos percibir nuestra alimentación de forma integral para empezar a entender el aspecto emocional y el aspecto físico, fisiológico del tener hambre, incluyendo todos estos antojos que tenemos, ¿verdad?, tanto como que tengo hambre de comida o como tengo hambre de comerme el mundo, de comerme la vida, de comerme cierto tema, cierto libro incluso, ¿verdad? Entonces, para eso, antes de entrar en eso, quiero poner en perspectiva este tema de la nutrición integral, que ya muchas personas me han escuchado hablar de esto, pero lo vuelvo a tocar de forma bastante rápida ahora, ¿qué es la nutrición integral? Es ver la nutrición como un todo con respecto a nosotros, al ser humano. Entonces, nosotros no solo somos estómago y no solo somos cerebro y no solo somos pies y piernas, sino que somos la unión de todas las cosas. Entonces, como somos un todo, la nutrición no solo es física. Entonces, ahí es donde viene el concepto de lo que son comidas primarias y comidas secundarias. Las comidas secundarias es eso que nosotros comemos en el día a día para sobrevivir a nivel físico. El desayuno, almuerzo y la cena, esas son secundarias y están en un segundo plano. Las comidas primarias son cosas que vienen a unificarnos a nosotros como un todo, que es la espiritualidad, es la actividad física, es nuestra carrera, profesión o a qué le dedicamos el tiempo en el día a día y también nuestras relaciones. Ahora, ¿por qué es esto principal? Y lo otro que cualquiera hubiera dicho, pero eso es principal para sobrevivir, es secundario. Cuando digo lo otro, estoy hablando de comida. Es principal porque yo quiero que se pongan a pensar en, desde la mañana, vamos a ir por un día típico ante mis ojos. Me levanto y digamos escenario A, yo me levanto bastante bien descansada, me tomo el tiempo en la mañana para hacer todas mis rutinas, me muevo un poco el cuerpo, desayuno, un desayuno bastante lleno de nutrientes que me haga sentirme bien y luego me voy a trabajar y estoy súper enfocada y todo va bien, todo fluye bien. ¿Y qué pasa? Viene mi esposo, por ejemplo, esto no es esto, esto solo es en forma de ejemplo, viene mi esposo y me empieza a gritar porque no le salió nada bien en el trabajo a él y que el compañero de trabajo, etcétera, etcétera, y alegarme, no gritarme a mí personalmente, sino que alegar. Y entonces todo se empieza a descalabrar de un día perfectamente bueno a como iba y entonces me empiezan a dar ganas de comerme un pedazo de pastel y me dan ganas de comerme cualquier cosa que encuentren en la refri porque estoy tratando de llenar esta confusión, este desbalance que se presentó ante mi vida. Entonces surge un hambre física, fisiológica a través de la emoción. ¿Y qué vino antes? La emoción en base a mi relación o en base a mi actividad física y todo lo demás. No vino antes el hambre. Entonces este es un aspecto, ¿no? Ahora pongamos el escenario P. Digamos que yo tengo cuatro hijos y que me levanto con casi cuatro horas de haber dormido y mis hijos no ponen atención y no quieren ir a bañarse para ir al colegio y están pataleando y gritando y entonces yo estoy completamente desesperada. Y entonces lo único que quiero hacer es que lleguen al colegio bien y luego pasar. Ni siquiera me da, me doy la oportunidad de llegar a mi casa a paso por comida rápido para comer y me atoro de comida en el carro y después ni siquiera sé si comí o no comí cuando iba a la casa. Entonces me vuelvo a comer algo en la casa y hago café, lo cual empieza con este desbalance hormonal a través de la producción de hormonas de estrés. Y entonces paso todo mi día con una vibración, una oscilación bastante acelerada. Entonces el tipo de hambre del cual yo estoy hablando ahí es completamente diferente al anterior si estamos hablando de emociones. Y va más allá del hambre que viene a mí porque mi estómago ya necesita comida, porque realmente necesito como el llegar, y llego a ese punto en el que mi estómago ya está haciendo sonidos y que necesito comida o agua, ¿verdad? Entonces el tener hambre, y de qué tiene hambre en mi cuerpo y mi vida, y de qué tengo hambre en mi vida, es como a través de esas historias que les conté, es bastante complejo. Entonces por eso cuando me mandó los mensajes Judit de cómo podíamos desarrollar el tema, no me dio risa, ¿verdad? Porque exactamente así es, así es de complejo, no es solo hablar de una cosa o la otra cosa, sino que nuevamente entro en el tema de que somos seres complejos, integrales, y hay que entender el hambre desde varias perspectivas. Entonces, ¿con esto qué les digo? ¿Cómo empiezo a responder yo esta pregunta de qué tiene hambre mi vida? Y con esto que a veces nos llenamos de situaciones o de cosas que no sé si me sirven o me dan satisfacción. Para empezar a responder esto es bien importante reconocer que el cuerpo es asombroso. Punto número uno y más importante de toda la conversación, el cuerpo es asombroso. Sabe cuándo dormir, sabe cuándo despertar, si no lo alteramos, ¿verdad? Si no alteramos porque tengo alarmas y porque tengo que hacer ciertas cosas. Sabe cuándo ir al baño, mantiene por sí solo la temperatura interna, se cura a sí mismo cuando es herido, conoce el milagro del embarazo en mujeres, el nacimiento de un niño, el corazón nunca pierde un latido y los pulmones siempre están respirando. El cuerpo es una supercomputadora más inteligente y cualquier computadora que puedan tener en frente de ustedes ahorita o el celular que tienen en frente ahorita. Es impresionante el funcionamiento del cuerpo y realmente en su estado de balance nunca comete errores. Entonces por eso es que tenemos que observar nuestras comidas, nuestras carencias y comportamientos en la vida como las causas escondidas de la respuesta que yo le doy a esta pregunta que viene en forma de antojos principalmente. Entonces quisiera que también nos adentráramos un poco en el tema de antojos. Pero por ahí va mi propósito de hoy es compartir esto, ¿verdad? La complejidad y lo asombroso que somos. Voy a empezar a entendernos y entender esta hambre tanto emocional como física a través de un entendimiento más profundo sobre nuestro funcionamiento. Claro, y Fabiana sobre todo con entendimiento como usted dice y sin tantos juicios porque en torno a nuestra alimentación primaria o secundaria física o emocional o como le querramos llamar, hay muchos juicios, hay muchos deberías, ojalá que no te lo comieras o esto si no te lo deberías de comer, esas cosas son malas, eso te hace bien, eso te hace mal. Y eso lo vemos en nuestra comida física, en la comida emocional también hay muchos deberías, muchísimos más deberías todavía y quizás por eso el tema se vuelve tan complejo porque como ya está la etiqueta puesta, hace unos días usted ponía en su Facebook, en su página de Facebook algo sobre las etiquetas y es eso. Estamos siempre poniendo etiquetas y queriendo jugar un rol que entonces quién estamos siendo realmente ante nuestra vida, ante nuestro momento presente, Fabiana. Sí, eso es muy importante, Judith, lo que menciona porque efectivamente yo creo que hemos empezado a entender los antojos o el hambre de lo que sea tanto como una debilidad y una realidad como una fortaleza, ¿verdad? Es muy diferente decir a la cuchica, él tiene ganas de comerse el mundo en el sentido que no para de trabajar y ahí estamos emitiendo un juicio en forma de, ah, no parar de trabajar es exitoso, ¿verdad? Pero no sabemos lo que esa persona está pasando a nivel emocional y a nivel de energía que está completamente drenado y al mismo tiempo vemos esta hambre como una debilidad en el sentido de que cuáles son los estándares que hemos nosotros establecido para lo que nosotros llamamos belleza o lo que nosotros llamamos éxito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mucha hambre y como la misma cantidad que mi esposo me miran como débil porque yo soy más chiquita, yo debería estar comiendo menos. Entonces, ahí entra este juicio que usted decía también de que estamos expuestos a esto y ahí entra un conflicto de comunicación, no solo verbal, sino que también en cuanto a pensamientos adentro mío y se genera todavía un desbalance más fuerte porque yo ya no sé, mi cuerpo, mis células ya no saben si tener hambre es mal o bueno porque en ciertos aspectos es buenísimo, ¿verdad? Y buenísimo aunque me esté matando, aunque me esté matando porque yo no estoy durmiendo ni tres horas al día porque estoy sacando adelante mi negocio. O puede ser malísimo porque estoy creciendo en centímetros en mi cintura. Y entonces ahí entra cuáles son los estándares que yo voy a poner a mi vida sobre esta hambre que yo tengo. Pero ser consciente de que nosotros hemos transversado un poco este tema del hambre para verlo como una debilidad en ciertas ocasiones y como una fortaleza en otras. Y esta es una realidad y son importantes mensajes destinados a decirnos, ok, en base a esta realidad, yo cómo puedo estar en equilibrio y cómo puedo empezar a experimentar esta hambre y estos antojos de construyéndolos desde mi perspectiva y preguntarme qué quiere mi cuerpo y por qué quiere esto mi cuerpo. Más allá de qué quiere es el por qué lo quiere. Esto es para mí cuando se vuelve fascinante el tema porque es cuando realmente empezamos a entender por qué me entra un hambre en cinco minutos y que me quiero comer un plato entero o por qué me entra una triste tan fuerte que me dan ganas de comerme un lo que sea, lo que sea si es comida o no o me dejan de dar ganas de comer cualquier cosa porque no me siento bien. Entonces al final yo lo que quiero es que dejemos de ver esta hambre como una debilidad, como una fortaleza. Son mensajes. Son mensajes del cuerpo que nos está diciendo hay algo aquí en desbalance y podemos trabajar ese algo. sea emocional o sea ya de la comida que yo estoy comiendo pero generalmente van de la mano. Claro. ¿Y sabe qué otra cosa? No sé si se lo han dicho a ustedes sus clientes. A mí me lo han dicho mucho mis amigas y yo también lo he vivido cuando alguien está tratando de bajar de peso. Póngale que ya pasó diciembre y estuvo en enero y que se quedó, que se siente hasta un poquito más hinchado y que hubo un poco de excesos, por ejemplo. Y la gente a mí me ha dicho y yo también lo he expresado mira yo ni como y todavía no bajo de peso. O mira la verdad es que ni estoy comiendo nada ni sé por qué es que estoy subiendo de peso porque mira ni seno. Casi que desayuno y almuerzo o no desayuno, solo almuerzo y seno o qué sé yo, aquellos desórdenes que nos inventamos porque cada quien decide que esa es una dieta entre comillas o una fórmula entre comillas que le funciona. Y no vemos resultados deseados o los que nosotros quisiéramos porque no nos estamos tratando como personas integrales y estamos enfocándonos solo en no comer, por ejemplo o en quitarme, me quité el pan, me quité no sé qué y que es así como una estrategia y nos sentimos súper bien porque tengo tres días de no comer pan dulce o una cosa así. Pero no es solo eso, Fabiana porque ahí se ve por qué no tenemos resultados porque estamos de una mesa con cuatro patas estamos trabajando solo con una pata y las otras tres las estamos dejando así al aire, verdad a la mano de Dios, que Dios nos ayude como se pueda o que se trabajen solas y se nos olvida esta parte se nos olvida esto que usted decía a qué me dedico, mi parte espiritual, mi parte emocional lo que me está estresando si tengo estresores en este momento o si tengo detonantes o si estoy experimentando una nueva etapa y nunca había estado empezando un trabajo o se casaron o se mudaron etcétera, qué sé yo pueden ser tantas cosas o solo que hubo un cambio muy drástico en algunos estilos de vida y ahora estás empezando otra vez de nuevo todo eso influye realmente en cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo la vida y a veces solo nos estamos enfocando en mira, dejé el azúcar pero aún así no logro resultados. Sí, genial esto que nos comenta Judith porque generalmente lo que busca la gente y me atrevo a decir que más del 80% de mujeres se buscan más aún que hombres pero porque son los estándares que nos ha puesto la sociedad de cierta forma ya por años pero lo que buscan es un cuerpo un cuerpo, un cuerpo ideal la imagen una imagen que ni siquiera nos hemos puesto a pensar si esa imagen es saludable para nuestra constitución física o no, ¿verdad? y por eso esto que decía al principio de que bueno, es que me siento bien porque dejé de comer y ya no sé si ni siquiera estoy comiendo como que si fuera la gran maravilla y no sabemos un gran logro sí, y no sabemos lo que estamos generando a nivel interno pero es porque nuevamente ahí estamos un poco desconectados con nuestro sentir en esencia qué quiere decir sentirnos bien en nuestro propio cuerpo nosotros estamos tan conectados con qué quiere decir sentirse bien en el cuerpo de alguien más que ya ni siquiera escuchamos lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo entonces es importante también reconocer de que hay una inflamación silenciosa que está constantemente pasando internamente esta inflamación silenciosa se genera a través de estos pensamientos ahora yo voy a ser más feliz cuando sea más delgado voy a ser más feliz cuando tenga X o Y éxito en el trabajo y este mensaje este pensamiento se genera en una emoción de insuficiencia de poco merecimiento de no soy capaz de no soy querido no soy querida y esto genera un vacío interno que mi cuerpo a nivel celular empieza a dimensionar y empieza a decir ok, esta es una realidad yo voy a empezar a desfuncionar porque yo no funciono o sea, eso ahí vamos a ver si se los explico mejor pero es como mi pensamiento genera una emoción que viene en negativo en mensaje a mis células mis células dicen ok, eso es lo que somos no servimos no tenemos para nada no funcionamos eso voy a hacer eso es lo que yo tengo que hacer en este momento y ese es mi trabajo entonces la célula empieza a dejar de funcionar y ahí es cuando se empiezan a generar desbalances hormonales que empiezan a generar ciertas hambres físicas en mí y aún así cuando yo tengo cierta resistencia a alguna emoción yo empiezo también a una emoción de que yo realmente por ejemplo esta persona que dice que es bueno que yo deje de comer qué sé yo o hice un ayuno de 20 días y solo con agua y qué bueno porque así ya perdí una libra por día buenísimo y esta persona se dice a sí misma buenísimo soy exitosa pero ¿qué pasa? a la semana estoy empezando a ganar otra vez el peso y a las dos semanas regresé al peso que ya tenía antes y después de eso empieza este autosabotaje que se basa en la resistencia y de haber de haberle permitido a mi cuerpo comer lo que necesitaba comer si no estaba en este estado mental de preparación para hacer lo que implica hacer en un ayuno tan fuerte esto es un ejemplo bastante exagerado pero es muy común es más común de lo que uno cree y ahí es cuando uno tiene que entender que así como les decía el cuerpo es maravilloso es bien importante que empecemos a eliminar estos pensamientos que no nos hacen sentir bien adentro nuestro porque nosotros estamos tratando de satisfacer a las otras personas para recibir cierto comentario de que ay que bonita estás porque ya perdiste ya no estás tan cachetona o ciertas cosas así ¿verdad? y uno no sabe lo que está generando en la otra persona ciertos comentarios incluso bueno esto lo hablo desde una perspectiva de una persona que realmente no tenga un problema crónico ¿verdad? porque hay ciertos enfermedades crónicas que ya empieza a irse por otro lado de la conversación o si alguien sufre de alguna enfermedad alimenticia también se va por otro lado de la conversación ¿verdad? este es un punto de que cuando yo siento que tengo el control de mis emociones al tener el control de mi comida y de mi cuerpo pero ahí se genera esta resistencia que se genera una falta de control de mi bienestar interno no sé si me doy a entender con todo lo que dije ahorita no sí súper súper y le quería preguntar usted mencionó algo sobre la carencia y a veces también es otro tema que no hemos como terminado de entender mucho y solo lo asociamos con cuestiones de dinero con tener o no tener dinero sí pero a veces las creencias de carencia que tenemos en nuestro interior y que nos repetimos constantemente en nuestro diálogo interno Fabiana pueden tener como toda una gama puede ser un árbol con infinidad de ramas ¿verdad? o sea va desde no creerme merecedora de tener amor amistades compañeros a no sentirme merecedora de poder realizarme en algún trabajo o de poder alcanzar mis sueños por ejemplo un sueño que yo tengo lo veo como muy grande como para ciertas personas no para el tipo de persona que yo soy eso es para otras personas que tienen otras posibilidades y otras oportunidades entonces la carencia tiene como muchas máscaras y muchas formas de manifestarse por mucho tiempo cuando hemos estado hablando ahora tantos temas de abundancia y ley de atracción y todo eso pues como que nos hemos enfocado mucho en cuestiones de tener dinero o no tener dinero tener casa o no tener casa tener carro cosas así materiales se podría decir pero la carencia es un abanico de creencias que si a veces no ahondamos en ello de nada me sirve a mí por ejemplo hacer mis mantras de abundancia o tener un dólar doblado en mi billetera y esas cosas esos rituales que la gente le dice a uno que haga o ni siquiera me sirve estar ahorrando tanto dinero por ejemplo y privándome de otras cosas o quitando estando muy muy limitada porque así voy a tener porque estamos siempre trabajándolo en la parte que es el 1% la parte externa y se nos olvida todo el 99% que es el trabajo interno que nadie ve que no lo hablamos con nadie que quizás a veces ni nosotros lo sabemos que lo tenemos Fabiana o solo sabemos que tenemos un montón de pensamientos y que nos duelen pero a veces ni siquiera le hemos puesto un nombre ni lo hemos determinado como tengo un pensamiento de carencia sobre este tema y por eso me encanta que tengamos este tipo de conversaciones porque entonces si lo podemos hablar claro eso que no hablamos nunca con nadie ahorita se puede sacar a la luz verdad y nosotras al estar hablando de esto yo espero que le sirva al menos a una persona a expandir un poco la posibilidad de empezar a indagar más sobre el tema por eso creo que es muy importante hablarlo y si tienen con quien hablarlo ya sea familiares amigas o grupos de personas que uno no conoce pero que están tratando de explorar el mismo tema es sumamente enriquecedor hablarlo y efectivamente ese 99% que nosotros no hablamos y no vemos viene a impactarnos profundamente en el pensamiento en este caso hablemos de la carencia nosotros cuando se genera cuando se genera esta conciencia de que en mi vida hay carencia ya sea carencia de dinero carencia de cariño carencia de amor carencia de oportunidades yo ahí lo que tengo que empezar a entender es el origen de esta carencia y es increíble como realmente este entendimiento de carencia se genera principalmente en nuestras experiencias de niños de los 0 a los 7 años y me atrevo a decir incluso más allá en mi vida intrauterina y antes de que mis papás me consideran ahí empieza este entendimiento de lo que es la carencia en mi vida entonces ¿cómo se pudo haber originado? a mí por ejemplo y se los comparto para alguien que le sirva yo he logrado indagar el origen de ciertos pensamientos y ciertos conceptos en mi vida a través de meditaciones y a través de meditaciones de hipnosis principalmente para yo poder regresar a mi a mi niñez y decir en qué momento se originó este pensamiento y no es literal el hecho de que yo sienta que tengo carencia de dinero en mi vida no es necesariamente literal en el sentido que yo de chiquita tenía carencia de dinero en mi vida pudo haber sido de que por ejemplo nació mi hermano que es digamos que nació un año o dos años después de de mí y entonces cuando nace mi hermano todo la atención todo el cariño todos los regalos se van hacia mi hermano y empiezo a ver cómo cómo a mí me hace falta en comparación a lo que él está recibiendo y en mi vida yo empiezo a entender a a mí me hace falta a yo no tengo lo suficiente para tener a aquí hay carencia y la carencia se impregna en mi célula y yo la replico una y otra vez a lo largo del resto de mi de mi vida adulta entonces es bien importante cuando yo reconozco que hay algo en mi vida como la carencia entender el por qué y nuevamente yo les comparto que a mí me han servido las meditaciones de hipnosis pero puede ser que a alguien le sirva simplemente el silencio puede ser que a alguien le sirva tener conversaciones largas y tendidas con sus papás si lo pueden hacer entender uno cómo nació y cómo era la relación de nuestros papás cuando uno nació es sumamente importante y es enriquecedor como no se los puedo explicar si ahorita quienes todavía tengan la oportunidad de ir a tener esas conversaciones con sus papás y decirle mira y tú cómo cómo te sentías cuando yo nací y cómo era tu relación con mi mamá o cómo era tu relación como era la comunicación entre ustedes cómo estaba la familia en ese momento cuál era nuestra situación económica qué comíamos qué comíamos qué me daban a mí me dio de mamar mi mamá o no y ahí iba a entender empezar a como hacer a pintar el dibujo de cómo fue mi niñez si es que yo no tengo recuerdos porque algo muy común es que olvidamos muchas cosas y no porque no seamos capaces de recordar sino que los los bloqueamos porque pueden ser muy dolorosas y con eso lo digo no necesariamente porque por ejemplo de que mi papá le daba a mi hermano no era porque ellos no quisieran darme a mí sino que ellos estaban haciendo lo mejor como lo podían con lo que tenían para ser los mejores papás del mundo pero yo de chiquita interpreté que la realidad que yo estaba viendo era una pero no quiere decir que la realidad que mis papás al hacerlo ellos querían impregnar ese pensamiento en mí pero ahí está nuevamente hay casos de casos aquí realmente podría ahí es donde empieza esta investigación y esta exploración de entender de dónde venimos y cuál es el origen de nuestros pensamientos y regresando a la pregunta de qué tiene hambre mi vida es que yo puedo empezar a responder ciertos aspectos de esta hambre entendiendo de dónde yo realmente vengo por ejemplo para quien tenga algún problema de aceptación corporal verá cuando digo alguien somos todos quién no ha pasado por esto quién ha pasado por esta inconformidad con nuestro estado físico porque no somos lo que quisiéramos ser especialmente en los años en la juventud cuando tenemos tanta tanto sentido de comparación con nuestras compañeras y con nuestros compañeros porque estamos aprendiendo y ahí cuando empiezan los juicios y no nos damos cuenta lo que lo que estamos generando en nosotros para nuestra vida adulta pero pero es empezar con esta exploración de dónde viene esta hambre si esta hambre viene de alguna interpretación de alguna emoción que veis chiquita o no y cómo yo puedo empezar a reprogramar esta interpretación de realidad para yo empezar a poder responder la pregunta de una forma clara y desde mis propios pies si yo tengo hambre de comerme el mundo bajo qué términos y condiciones y cuál es la política de privacidad de esa hambre verdad como que tratarme como que si yo yo soy el negocio de mí conmigo y en este negocio de mí conmigo cómo yo puedo empezar a poner estos límites y decir yo de qué tengo hambre y por qué por qué tengo hambre de esto y lo que no me sirve pero tengo hambre igual de eso por qué lo tengo verdad por qué tengo ganas de si yo ya sé que por ejemplo ya comimos con mi familia y después todos se van y después todavía tengo hambre y quiero como saciar esto adentro mío que no no encuentra el fondo que por qué por qué estoy sintiendo yo esto y ahí es donde también quisiera para lo que nos queda del programa si es que no hay alguna duda todavía es explorar las ocho causas que yo he identificado de los antojos verá que me parece también bastante curioso y si va surgiendo alguna duda ahí pues me cuenta también muy bien me gusta me parece que empecemos con esas ocho causas cuál sería la primera super entonces vamos a ver si hablábamos si empezamos estamos hablando continuando con el tema carencias la primera causa de los antojos es la carencia de la nutrición primaria si se recuerdan que ya les conté que es la nutrición primaria versus la secundaria la primaria es relaciones actividad física mi espiritualidad y lo que yo hago en el día a día mi carrera mi profesional y la secundaria pues es la comida que me ayuda a sobrevivir a tener energía en el día a día entonces cuando yo hablo de esta primera causa de los antojos como la carencia de nutrición primaria es estar insatisfecho con una relación o tener una rutina de ejercicio inapropiada como un ejercicio que sea demasiado fuerte para mí o muy poco o de tipo incorrecto también es poder sentirse aburrido o estresado o desencantado del trabajo o con falta de una práctica espiritual entonces pueden causar ganas emocionales de comer cuando hay un desbalance en estos cuatro aspectos que les mencioné antes entonces comer puede ser utilizado como un sustituto para llenar la deficiencia de esta nutrición primaria esa sería nuestra primera y creo que pues ahí podemos tocar un poco sobre cada uno de los aspectos ¿verdad? porque cuando hay una carencia o una insatisfacción en una relación no sé y cambia la experiencia de persona a persona ¿verdad? porque a veces una persona puede tener más hambre porque hay algún vacío que siento adentro o puede ser de que dejo de tener hambre porque hay tanto que yo que yo estoy absorbiendo en emociones todo el día que al final estoy agotada y me siento bienísima aunque no he comido nada entonces puede ir en ambas vías luego también esta insatisfacción o carencia de ejercicio como les decía tal vez estamos haciendo lo incorrecto porque porque todos mis amigas están haciendo pilates y yoga entonces yo estoy tratando de forzarme el pilates y puede ser que a mí no me funcione puede ser que mi cuerpo metabólico necesite un ejercicio más activo necesite estar como saltando y acelerar el ritmo cardíaco para yo empezar a quemar un montón de calorías o energía que yo tengo adentro mío entonces es también encontrar qué es eso que me sirve a mí en cuanto a mi actividad física luego con mi práctica espiritual es también bastante uy este tema puede ser bastante amplio pero también no lo quiero confundir con la religión porque religión si hablamos de religión aquí pues es un tema generalmente más que viene de la familia decirlo generalizo aunque a veces hay personas que encuentran su camino religioso independiente de la influencia de la familia pero cuando hablo de espiritualidad es como yo me siento pleno o plena en con mi vida y con lo que yo hago en mi vida y mi paz mental y emocional con ciertas prácticas encontrando encontrando la unidad de mi conexión entre mi cuerpo y todo lo que me rodea y la palabra ahí es unidad entonces si hay algún desbalance o carencia en este sentido de unidad es cuando yo empiezo también a tener un hambre que no porque estoy tratando de alimentarme de una comida primaria que no me lo estoy dando con la comida primaria y por último con mi carrera o mi profesión que esto es bastante más claro era cuando yo voy al trabajo todos los días y estoy agotada y no no tengo ganas y todo lo que me dicen mis compañeros de trabajo es como ah la verdad otra vez este drama en el trabajo y esta insatisfacción y no ganas esta gana de que yo no encuentro las ganas de trabajar me voy me voy a tratar de llenar este vacío también con con la comida con la nutrición secundaria entonces ahí van vamos viendo como esta este antojo puede darse por una carencia en la nutrición primaria claro ese sería solo el primer el primer punto ese es el primero imagínense es un montón son un montón de cosas y fíjense que hoy estoy compartiendo de contenido a través de nuestro whatsapp y telegram 55 11 98 90 un audio que es un podcast de Marta de Baile con Anamar Orihuela y se llama amar con hambre versus amar sin hambre y a la larga ellas caen en esto que usted acaba de mencionar en que hagamos toda la reflexión va en esa única pregunta que estoy queriendo llenar con mis diferentes relaciones que estoy queriendo llenar o que creo que me hace falta y que en esta relación siento que lo encuentro todo entonces me enfoco al 100% enfoco toda mi vida mis deseos mis sueños mis gustos mi futuro todo lo que yo hago en el día está enfocado a llenarme a través de esta relación puede ser un familiar pueden ser hijos pueden ser la pareja puede ser incluso una relación laboral y ellas lo narran un poco como en risa y en broma pero es esto que usted acaba de decir y no siempre nos paramos a hacer esa reflexión qué estoy llenando o qué siento que me falta o cuál es la sensación de carencia que tengo en este momento y se disfraza mencionan ellas un poco en este podcast de tantas caras verdad porque a veces se puede disfrazar de no es que tengo que estar en forma y no sé qué pero esa es la máscara socialmente aceptable con la que yo voy a la vida diciendo a mí me falta esto yo no tengo esto y no soy suficiente pero es socialmente más aceptable verme en un gimnasio haciendo eso que por ejemplo teniendo una adicción pero también es otra de las formas en las que llenamos también el hambre de nuestra vida sí totalmente de acuerdo ahí ojo porque todas las máscaras son superficiales entonces si es una solución a nivel superficial no he llegado al origen de la cosa y ahí cuando solo quiero hacer una aclaración también cuando hablo de que me da hambre no necesariamente es comida a veces como usted decía también es con la relación se lo doy toda la relación no necesariamente a alguna persona le dan ganas de comer puede ser esta persona por ejemplo que está insatisfecha con el trabajo no necesariamente tiene ganas de comer cuando regresa de la casa pero su cuerpo no está está como vacío de nutrientes entonces empieza a tener enfermedades o es más propenso a cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de malestares o dolores corporales que el tobillo que la rodilla que la espalda que el hombro etcétera entonces cuando es un hambre se puede interpretar de varias formas pero sí es bastante importante ir más allá de esa máscara superficial y si quiere empiezo con el segundo antojo Juli vámonos vámonos con el segundo el segundo es simple y sencillamente tomar agua es esta falta de agua que puede enviar el mensaje de que estamos sedientos y al borde de la deshidratación usted sabía Judit que nuestro nuestro cuerpo cuando siente este este sentimiento de que tengo sed es porque ya está un 80% deshidratado o sea ya estamos en el borde de la situación entonces lo ideal sería no llegar a un punto en el que mi cuerpo me tenga que decir tengo sed y por eso es importante estarse hidratando a lo largo del día la deshidratación se puede manifestar como hambre ligera así que lo primero que debemos hacer cuando sentimos un antojo de comer ahorita si estoy hablando de comida es tomar un vaso lleno de agua incluso cuando yo siento tristeza o siento enojo lo que yo les recomiendo es tomarse un vaso de agua porque entonces van a venir a hacer como un río que pasa lavando toda esta emoción también y que se la pasa llevando y nos da otro sentido de tranquilidad a nivel celular y ojo aquí que el exceso de agua también puede provocar ciertos antojos porque llenamos tanto nuestro estómago de agua constantemente para por ejemplo hay dietas que son de líquidos y que uno tiene que tomarse una cantidad exorbitante de agua todo el día pero al estómago estar siempre vacío con un poquito perdón al estómago estar siempre lleno con un poquito que se vacíe automáticamente siento la necesidad de llenarlo otra vez entonces genera otro tipo de antojos entonces como todo es una exploración como es indagar cuáles son esa carencia de alimentos primarios es indagar cuál es la cantidad de agua necesaria para mi cuerpo no porque el papel científico diga que lo ideal son dos litros quiere decir que yo necesito los dos litros yo he encontrado que yo necesito cuatro litros de agua para funcionar bien al día y eso es un montón de agua a veces hasta me tomo cinco y hay gente que con un litro y medio está bien porque no tienen tanta actividad física que no necesitan nada más pero un litro y medio si yo les digo que es ya como casi exagerándolo en lo bajo en promedio yo sí recomiendo para una mujer dos litros dos litros y medio a tres y de hombres tres a tres litros y medio de agua para empezar a balancear a nivel celular tanto emocional como físico bien vámonos con el tres el tres es el desbalance yin y yang ciertos alimentos tienen más cualidades yin que son como si pensamos en el yin es como que nos alargan son expansivas pero como de abajo hacia arriba mientras que otras tienen más cualidades yang que vienen a hacernos compactos entonces consumir alimentos aquí es lo que estoy hablando desde como sal y azúcar pónganse a pensar en esto consumir alimentos que sean extremadamente yin que sería la sal o extremadamente yang que sería el azúcar causa antojos el fin de mantener un balance entonces si yo como un exceso de sal yo automáticamente voy a tener ganas de un montón de postres porque mi cuerpo está buscando un balance o si yo como me como del desayuno no sé cuántos chocolates mi cuerpo después va a tener ganas de papas fritas así como un montón de sal o una carne bastante salada y es porque mi cuerpo está tratando de encontrar un balance entonces ojo con esos extremos de sabores intensos o si como comida muy picante después tengo ganas de comida también muy dulce o si como muy caliente después tengo ganas de si estoy comiendo por ejemplo un plato de comida un puré de papas bastante caliente después tengo ganas de tomarme el vaso de agua congelada y mi cuerpo mi digestión se congela entonces ojo con los extremos de sabores y también nos puede servir como este mensaje si yo tengo un antojo de algo muy dulce ¿por qué? y buscar este desbalance ese es el tercero vámonos con el cuarto el cuarto es la nostalgia y este para mí es muy curioso porque generalmente no pensamos como en esos antojos nostálgicos pero si ya nos vamos a festividades durante el año son bien claras los antojos provienen de alimentos que hemos comido recientemente por ejemplo que yo ayer comí una pizza hoy o mañana voy a tener nuevamente ganas de pizza porque ahí está el sabor reciente o alimentos consumidos por nuestra familia al pasar de los años o alimentos que yo consumía en mi infancia por ejemplo estas yo me recuerdo desde chiquita a mí me daban estas estas como compotas de maicena rosadas porque eran de fresa entonces a mí me daban después unos antojos de esto pero es porque yo lo comía chiquita y me recuerdo que lo vio me gustaba era que me lo había hecho mi mamá que mi mamá se sentaba conmigo entonces lo que yo tengo antojo cuando me da antojo de esto es de cariño algo así es que uno tiene que construir el antojo como que yo lo asocio con algo ¿verdad Fabiana? con algo que es significativo para mí puede variar de persona a persona pero para mí es como que me regresa a casa un poquito me regresa a un momento feliz donde yo me sentía pues más acompañada más plena entonces evoco con este alimento con esta acción ese momento que tuve antes sí y lo importante también es que si no es un alimento que yo sé que me va a hacer bien en este momento si yo entiendo el origen o el porqué la emoción detrás de ese antojo yo puedo buscar directo la emoción no tengo que buscar el alimento entonces si yo sé que yo lo que necesito es cariño en lugar de irme a buscar la maicena o el pedazo de chocolate o lo que sea voy y le digo a mi abrazo a mi abrazo le digo a mi esposo mira me puedes abrazar ahorita hace unos 5 minutos abraza así fuerte 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 5 minutos y veo que pasa entonces es como puedo yo sustituir este antojo alimento dándome la emoción que yo estoy buscando a través de esta nostalgia que me está provocando el antojo o buscar una versión más saludable de ese antojo claro vámonos con el 5 super el siguiente son los antojos estacionales algunas veces el cuerpo pide alimentos que balancean los elementos en la estación por ejemplo en la primavera a las personas se les antoja alimentos desintoxicantes como más ensaladas o vegetales de hojas bastante como de verde fuerte o cítricos en el verano las personas tienen antojos por alimentos frescos y crudos frutas tal vez más helados en el otoño los antojos son por alimentos de tierra como la calabaza la cebolla las nueces y en el invierno tenemos antojos por lo caliente o alimentos pues todo lo cocinado y más grasas más aceites los antojos también pueden ser asociados a las vacaciones entonces por ejemplo las vacaciones de navidad me dan antojo de pavo que va un poco relacionada al antojo anterior de la nostalgia o me dan antojo de dulces o me dan antojo de ron pop de ponche entonces el estacional es respetar así como la naturaleza pasa por estas estaciones es respetar la estacionalidad de mi propio cuerpo empezando también por las mujeres con sus ciclos respetar los ciclos y los cambios que va a traer en antojos dado al desbalance hormonal que también es otro de los otro de los motivos de antojos que es el hormonal pero el estacional es eso y yo en invierno por tratar de perder peso no me coma la ensalada cruda si yo sé que mi cuerpo lo que quiere es algo calientito o en a lo largo del año ahorita que están súper de moda estas dietas paleo mi cuerpo no necesita estas cantidades extremas de grasa y proteína todo el año si hay veces que necesita cosas más ligeras entonces es respetar la estacionalidad esa sería el siguiente la fuente de antojo si quieres sigo con la siguiente muy bien vámonos con la 6 ¿cuál sería? la sexta es falta de nutrientes aquí si hablo de comidas secundarias el cuerpo tiene nutrientes inadecuados en este caso entonces produce antojos que yo no entiendo por ejemplo niveles inadecuados de minerales pueden producir antojos por algo salado o sobre todo una nutrición inadecuada produce antojos por formas no saludables de energía como la cafeína o el azúcar o el pan el pan blanco es más se lo dan a los diabéticos para subirles el nivel de azúcar más que el azúcar entonces se imaginan como se aumenta el nivel de azúcar en la sangre con el pan blanco entonces es esta falta de nutrientes y ahí es donde yo invito a todos a que sigan la dieta que se llame la dieta nutritaria que está llena de nutrientes que ese sea el enfoque sea lo que sea ¿verdad? y esto no es un concepto como bastante establecido sino que es simplemente comer nutrientes y entender ok el antojo puede ser porque me faltan realmente los nutrientes y con esta con esta fuente de antojo que es la falta de los nutrientes también es importante entender el el tipo de sabor que tiene el alimento que se me antoja o o si es seco o si necesito el crunch o necesito lo suave entonces por ejemplo hay alguien que me dice yo tengo antojo de un pedazo de brownie un un pedacito de brownie con un micafecito bueno entonces pensemos que consistencia tiene el brownie el brownie es suave se te antoja frío caliente se te antoja así como que sea más seco o un poco más jugoso y que 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 elementos tiene este brownie que yo pueda sustituir por una opción más saludable para darme más nutrientes muy bien claro que en este si es como que le tenemos que poner más atención ¿verdad? y si si tenemos como esa tendencia un poquito a comer algunas cosas que no nos están beneficiando indagar un poquito más con estos tips que usted ya nos dio hacernos preguntas y y buscar a veces algo que que nos haga un poco mejor pero que ya sabemos como hay una frase que usted puso en su facebook es como tener acciones como controladas dentro de lo que cabe ¿verdad? si bien el control no existe si podemos tener ciertas acciones que las hacemos con más sentido o con más conciencia entonces a veces no es solo dejar de comer el pan por dejarlo de comer sino conscientemente decirnos en este momento no me hace bien este pan y lo voy a sustituir por esto pero yo sé por qué lo estoy haciendo y sé cómo me estoy sintiendo es muy diferente cuando nos ponemos en esta posición Fabiana que cuando nos ponemos en la posición como de regaño hacia nosotros mismos no, ya no porque estás muy gorda no porque ya mucho sí, exactamente el por qué es lo más importante de todo esto encontrar el por qué mi vida tiene hambre de algo mi cuerpo tiene hambre de algo es lo más importante para poder empezar a dejar de autosabotearme ¿verdad? eso es como lo primordial luego el siguiente ya solo me faltan dos sí, el siete vamos con el siete sí, el siguiente es el hormonal y que ahí es un poco ya lo mencioné ¿verdad? pero es cuando las mujeres experimentan la menstruación el embarazo la menopausia los niveles fluctúan entre la progesterona el estrógeno la testosterona y pueden causar antojos únicos y es respetar esta estacionalidad de las mujeres y aquí les dejo para que curiosen un poco sobre los ciclos infradianos que tal vez ese puede ser un tema de otro día si les interesa al público pero son los ciclos nosotros conocemos mucho o probablemente el público escuchado más sobre el ciclo circadiano que es el que pasa nuestro cuerpo cada 24 horas que es con la salida y la puesta del sol que es a todos los seres humanos lo vimos cuando sale el sol y empezamos a tener más habilidad nos da más hambre necesitamos energía necesitamos movernos y cuando se cae cuando cae el sol ya nuestro cuerpo empieza como a relajarse a descansar los hombres están beneficiados con que pasan este ciclo circadiano 365 días del año y así está ellos pueden comer lo mismo día tras día tras día tras día tras día y no pasa absolutamente nada ahora las mujeres tenemos la magia de tener este ciclo de 28 35 días dependiendo de cada quien de que podemos utilizar a nuestro favor y ese es el ciclo infradiano que es muy muy poco conocido que es como nuestro cuerpo fluctúa con estas hormonas y como nosotros deberíamos estar comiendo diferente haciendo diferentes tipos de ejercicio cada semana teniendo diferentes tipos de interacciones con nuestra familia amigos o del trabajo cada semana para funcionar a nuestro nivel óptimo entonces si no lo conocen solo se los dejo ahí para que curiosen un poco más sobre el ciclo infradiano y es entender los antojos que provienen de eso si yo tengo antojo de irme a acostar y descansar y hacer una siesta a mediodía ¿por qué? ¿por qué tengo ese antojo? y puede ser que sea hormonal el tema muy bien vamos a ahondar para la próxima ya lo dejé por aquí anotado vámonos con el último que es el número 8 bueno y el último que es la causa favorita de todos los antojos pero porque es la más curiosa para mí es la involución no sé si si habrán escuchado de esto pero no es evolución sino que es involución y es cuando las cosas van extremadamente bien para nosotros Juli que a veces sucede que a partir de esto se da el síndrome del autosabotaje entonces se nos antojan alimentos que nos disparan y causan más antojos para desequilibrarnos a nosotros mismos esto a menudo sucede a causa de bajos niveles de azúcar en la sangre y puede resultar en fuertes cambios de ánimo entonces la evolución pasa cuando yo empiezo y lo hablábamos un poco al principio del programa yo de pequeño interpreto una realidad la hago emoción y la vuelvo a replicar una otra vez después en mi vida adulta aquí cuando yo voy por ejemplo que la historia que yo estoy replicando es que yo nunca tengo suficiente dinero y que el dinero cuesta hacerlo y nunca tengo suficiente y el dinero cuesta esa es mi historia de por vida porque eso fue lo que yo interpreté de chiquita entonces cuando empiezo a generar un poco más de dinero y empiezo a sentir como puchica no fue difícil hacer ese dinero uy no aquí hay algo malo aquí algo no está bien y ahí empieza el proceso de involución que es esto está demasiado bueno para ser cierto entonces ¿qué hago? regreso a mi programación y a mi historia y a mi narrativa pasada de que no tengo suficiente y el dinero cuesta entonces esto pasa en varios aspectos en nuestra vida puede pasar en el dinero puede pasar en la alimentación por ejemplo que yo finalmente voy como conociendo mi cuerpo físico en un estado en el que no lo he conocido ya sea de que soy demasiado delgada que quiero engordar un poquito o que sea un poco gordita que quiero adelgazar un poco y voy en contra de esta programación y empiezo a conocer mi cuerpo de una forma diferente pero que es la entre comillas ideal para mí empiezo a sentir súper bien en mi cuerpo y siento como puchica finalmente tengo los brazos que me encantan el abdomen que me estoy feliz que el pantalón ya me queda bien y me siento más libre y flexible ay no pero aquí hay algo malo esto fue demasiado fácil esto nunca va a durar yo no soy capaz de sostenerlo y ahí empezamos con este proceso de involución y entonces empiezan los autojos para sabotearnos para regresar a esta programación que yo he vivido una y otra vez que esto nuevamente es bien curioso pero y es bien difícil bueno no voy a decir difícil porque no quiero implantarles ese programa pero es bien complejo entender cuando se activa este proceso de involución porque lo único que está haciendo nuestro cuerpo es protegernos porque entró a un área desconocida y salió de su área de confort entonces no hay que echarle tampoco la culpa al cuerpo a la mente al espíritu porque no pude sostener cierta realidad porque me estaba yendo no hay que echarle la culpa hay que agradecerle porque lo único que está tratando de hacer es protegernos hay que agradecerle hay que respetarlo hay que tenerle paciencia hay que decir bueno esta no es la única vez que va a pasar ahorita ya expandí mi sentido de realidad para saber que es posible es posible hacer dinero rápido fácil sin que cueste es posible llegar a ese cuerpo ideal que yo quería y he querido por tantos años porque ya lo hice una vez es posible eso es lo que tenemos que agradecer aunque hayamos sido autosabotearnos después y decir ok llegué a ese punto de realidad quiero probar a ver si ese realmente es ilímite lo puedo llevar un poco más allá y estar todavía mejor y ahora tomar la decisión de que la anterior ya no es mi realidad sino que ahorita estoy escribiendo una nueva realidad programando y realmente me voy a comer el mundo y voy a amar el hambre que tiene mi cuerpo y mi vida de lo que sea para hacer esa mejor versión de mí claro me encanta esta parte y lo hemos vivido en todas las áreas de nuestra vida ¿verdad Fabiana? dígame si no pasa mucho en las relaciones que incluso en esas etapas en las que todo está muy bien muy sereno uno lo dice como en broma ¿verdad? pero voy a ver si me invento una pelea para como que se ponga un poco activa la situación nuevamente porque como que no nos gustara esa sensación de todo está demasiado en calma igual algo malo va a pasar o sea se nos bombardean otras creencias junto con esta ¿verdad? entonces mejor lo hago yo antes de que vengan otros conflictos mejor lo provoco yo así de una vez salimos del tema y asunto arreglado y nos pasa en esto que usted decía en la alimentación en las relaciones en el trabajo incluso sin relacionarnos con nadie con nosotros mismos cuando estamos alcanzando esas metas de la nada a boicotear con unos tres cuatro pensamientos porque todo está demasiado en calma entonces a veces necesitamos como esa sal y la pimienta del conflicto también fíjese que yo estaba leyendo esto antes de entrar al programa a veces los conflictos también pueden entrar a ser como una función de los antojos en nuestra hambre emocional porque es como como decir a que esto le falta pues como que que le agrego que le pongo bueno aunque sea peleemos sí sí pero como somos de curiosos que nos vamos por esa vía y no decir porque lo que hay nuevamente el conflicto de la aplicación es llenando claro llenando un silencio ¿verdad? llenando un silencio llenando un cierto vacío que llega a ser incómodo para nosotros porque incluso hemos aprendido a vivir incómodos en nuestro propio cuerpo no a vivir cómodos y cuando se vuelve cómodo uy no nos da miedo eso está demasiado difícil entonces mejor agarremos un poco de drama por aquí un poco de drama por allá porque aquí no está normal la cosa pero entonces ahí es donde está la pregunta ¿qué es normal? ¿qué hemos nosotros decidido hacer normal en nuestra vida? ¿qué hemos nosotros conscientemente optado por vivir una y otra vez? y una vez ya sabemos de que tenemos la opción la vida no es solo una calle recta la vida es una calle con una vía a la derecha una vía a la izquierda una vía para arriba una vía para abajo una vía para adelante una vía para atrás para todos lados entonces no solo porque he ido caminando el mismo caminar por 20, 30, 40, 50 años no quiere decir de que no puedo decir ay hoy me voy a ir por la derecha a ver qué encuentro va a ser algo nuevo diferente y va a ser incómodo porque no lo conozco no porque sea malo simplemente porque no lo conozco entonces lo voy a conocer muy bien me parece muy bien vamos a seguir platicando del tema Fabiana y vamos a regresar con algunas preguntas que ya tengo por aquí del público pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa ya regresamos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 98.9 Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy continuamos con más del programa hoy estamos platicando con Fabiana García Calvinisti el tema de que tiene hambre tu vida muchísimas gracias de verdad por comunicarse con nosotros al 5511 9890 en Whatsapp y Telegram por pedir el contenido y por dejarme unas preguntas Fabiana super interesantes las preguntas creo que van a enriquecer mucho lo que hemos estado platicando las agradezco muchísimo porque se ve que están ahí concentrados poniéndonos atención y que el tema les está gustando dice la primera fíjese Fabiana cuál sería mi carencia porque cuando tengo algo o hago algo de dinero no me quedo con lo que consigo sino que lo primero que pienso es regalarlo o darle a otros que yo siento que lo necesitan y básicamente nunca me quedo con lo que yo gano o yo genero sino que de alguna manera siempre busco la manera de sacarlo de mi vida o se lo termino dando a alguien más quisiera que me diera una recomendación a la vez de que vivo esto en mi interior me siento con hambre de dinero de realizar cosas para mí de trabajar también para mí pero en la acción hago totalmente lo contrario realizar mis propios proyectos de vida es algo que siento necesidad de hacer ¿qué le podemos decir? está como que entre las dos cosas ¿verdad? lo tiene y lo da ¿qué pasa aquí? sí bueno a mí es muy con la información que nos dio es un poco complicado como dar una recomendación puntual ¿verdad? porque si yo necesitaría saber más sobre la situación pero voy a asumir que ahorita no trabaja para ella ¿verdad? porque dice que sus proyectos personales son muy importantes pero a través de la pregunta se ve como que no ha ido por ellos ¿verdad? entonces asumo digamos voy a poner que así es la cosa que no trabaja ahorita para ella y sí hay esta dicotomía entre tener y no tener hay una carencia porque lo tiene pero lo entrega ni siquiera es que lo pierde en el sentido que se lo quita ¿verdad? sino que ella lo entrega entonces hay una conciencia muy fuerte en su ser de yo recibo en mis manos y entrego entonces podemos regresar si tiene el chance de ella de regresar a estos ocho aspectos de los antojos ocho orígenes de los antojos las causas de los antojos pueden darse varias cosas acá uno puede ser de que ella siempre vivió de pequeña porque siempre regreso yo a las experiencias de pequeña porque así es como podemos empezar a entendernos pero en una situación en la que en la que le daban a ella bastante no necesariamente es literal nuevamente no necesariamente tiene que ser como exactamente igual la situación pero le daban entonces ella siente la necesidad de retribuir y dar ahora dar bastante o puede ser de que siempre vio el ejemplo de que todo lo que se tiene se tiene que dar porque si uno se lo queda es malo porque hay una como cierta culpabilidad de quedarse lo que se genera y algo que yo le digo a ella es que bueno a ella o a él no sé si era una mujer pero digamos sea quien sea es que algo que aprendí ahorita de alguien muy sabio para mí es que nosotros si damos más de lo que la otra persona necesita o sin que la otra persona persona me lo pregunte estoy saboteando yo a la otra persona porque no le estoy porque le estoy diciendo tú no sos capaz de hacerlo solita te voy a ayudar yo tú no sos tú no tenés suficiente te voy a dar yo pero entonces eso es como algo que habría que cuestionarse y también es una invitación porque todo lo que genera para su persona es porque su persona hizo ese intercambio de energía y si solo lo entrega sin recibir un intercambio de energía a cambio entonces es decirle yo no valgo lo que yo hice es la carencia y con la información que tenemos es este valor propio es yo lo valgo yo realmente valgo esto entonces lo que la invito a explorar es cómo se puede empezar a entregar más para empezar si tal vez es un poco difícil no necesariamente en dinero pero en tiempo cómo puede empezarse a dedicar más tiempo personal de cuidado personal sin tener que entregarle tiempo a todo el resto del mundo ¿verdad? entonces es entregarse más permitirse más porque lo vale y luego poco a poco empezar a enseñarle a la célula el cuerpo que vale todo eso que está generando el dinero y que vale empezar sus propios proyectos personales claro y qué importante esto que usted menciona porque también nos puede hacer preguntarnos hoy ¿verdad? al resto los que no estábamos preguntando pero que hacemos resonancia con lo que ella preguntaba ver si nuestras relaciones estamos en equilibrio también en este equilibrio sano del dar y recibir y en mi capacidad para recibir y mi capacidad para dar o me posiciono nada más en una de estas partes y hay una ganancia secundaria como usted mencionaba si yo soy la persona que da constantemente a veces también viene de una creencia fabiana de así no me dejan así dependen de mí así yo estoy a cargo y vean vean lo que pueden perder si yo me voy o si me alejan y por supuesto que esto es súper inconsciente no es de que nos levantamos pensando Fabiana hoy voy a ponerme en esta posición para que siempre me necesiten no es por una serie de creencias cuando sentimos venimos a actuar así pero a veces hay que reconocer que hay detrás de esta posición que a veces hemos asumido con la vida como los dadores si como también puede ser de que hubo algún ejemplo antes en su vida de que el tener hacía que perdiera a toda la gente alrededor de ella entonces por no perder a toda la gente alrededor de ella mejor no se queda con el dinero si cabal tiene razón hay muchos hay muchos elementos que pueden ir a esto pero lo más importante es que se empiece a cuestionar el origen de esta carencia ya que vemos que si es una carencia muy bien vámonos con la siguiente dice como dejar de llenar mi vida con relaciones nunca he estado soltera siempre salgo de una relación y entro a otra igual en ninguna me siento llena y al final siempre termino con una sensación de dolor que me podría recomendar vamos a ir de atrás para adelante es bien importante porque la sensación que menciona ahí en relación a la relación valga la redundancia es el dolor entonces puede ser de que hubo nuevamente un ejemplo de que la vida reconsiente ser querida únicamente si va a tener como respuesta el dolor es posible verá nuevamente es muy difícil dar una recomendación puntual dado estas preguntas pero es mi perspectiva de la pregunta y es como yo lo estoy leyendo energéticamente más que más que otra cosa y es también el tener miedo a estar sola porque sola duele verá puede ser que sola hay un dolor que no se reconoce entonces el dolor de la soledad es mayor que el dolor de ser dejada una y otra vez entonces es bien importante saber de que nosotros somos capaces necesitamos es más es saludable tener una relación con uno mismo sin la necesidad de tener a alguien más constantemente llenando nuestro vaso sino que somos es sumamente importante que nosotros llenemos nuestro propio vaso entonces si está replicando una y otra vez esta situación de tener relaciones para que la relación llene la vida pero que no hay una sensación de plenitud y después que solo esto resulta en dolor es decir bueno qué significa de dónde nació el dolor para mí de dónde vino este dolor para mí y qué pierdo yo realmente estando sola y qué gano yo estando sola cuál sería el peor escenario de estar sola un tiempo y cuestionarnos ¿será esta la realidad? ¿será esto en serio? ¿será que va a pasar? ¿o soy capaz de que así no sea? y abrir espacio esto puede abrir mucho espacio para esa relación que sí nos llena y sí y que no termina el dolor claro y entramos ya a esa nueva relación con otra actitud ya no de que para que me den o me llenen o para dar y llenar sino que entramos desde otra posición y desde otro estado de conciencia también pero creo que lo importante es que ella se lo está planteando porque lo escribe muy bien lo tiene como muy bien determinado y a veces ese es el súper primer paso Fabián a veces lo que nos cuesta es llegar ahí que ya identifiquemos qué nos está pasando así que a seguir ¿verdad? ya está como en este proceso ya está empezando vámonos con la otra dice cuando me deprimo adelgazo mucho como muy poco y realmente me da todo lo contrario una negación con la comida ¿qué consejo me podría dar? gracias por esta pregunta yo creo que es bien importante también reconocer ese aspecto de la comida cuando nosotros sentimos la garganta cerrada pues hay muchas personas que tienen que pasan por periodos de depresión que sienten esta garganta cerrada y es que yo no me estoy tragando ni mis palabras ni mis pensamientos y mucho menos quiero que pase la comida por ahí porque yo no estoy digeriendo ciertas emociones entonces si la emoción no está siendo digerida mucho menos yo me voy a poner en conflicto de digerir la comida entonces ahí lo que realmente es el propio cuerpo le está dando este antojo de no comer ¿verdad? entonces ahí lo que hay que ver es qué emociones yo no estoy digeriendo que me están pesando tanto que me hacen entrar en esta depresión generalmente con la depresión se asocia mucho el no tener la energía mental y física de dar un paso hacia adelante entonces ¿qué es esta? ¿cuál es esta emoción? que activó la depresión y cómo esa emoción está cerrando mi garganta y esa emoción que está cerrando mi garganta es la que yo debería empezar a entre comillas digerir o procesar sentarme con ella sentarme con eso y trabajarlo de un nivel a un nivel emocional y espiritual para que yo pueda como yo siempre les digo decirle gracias pero ya no muchas gracias ya no te necesito aquí porque ahora estoy lista para otra emoción y otro sentimiento y casi que literalmente masticar esta emoción y permitir tocarlos una mano derecha en el corazón una mano izquierda en el estómago y decir aquí ya está libre esa emoción yo salgo de esta depresión y entonces libero mi garganta y no culpar no tratar de comer lo más que se pueda cuando uno está en este estado de depresión pero sin nutrientes si es muy importante que lo que sea que se coma y que si se coma sean comidas llenas de nutrientes para que también apoyen a digerir esta emoción que no está siendo digerida muy bien vámonos con la última dice muchísimas gracias por este tema tan importante para nuestra salud quisiera que me pudiera dar una ayuda mi esposo come saludable y hace ejercicios pero después de las 10 de la noche busca comer algo siempre siempre tanto que hemos llegado hasta discutir por este tema ya que todo el día digamos que se esfuerza y hace lo que quisiera hacer para lograr sus objetivos que es comer bien y hacer ejercicio pero en la noche como que otra vez se cayera todo y esto genera conflicto entre los dos que puede ser además quisiera preguntarle si tiene alguna relación con el estrés laboral o si considera que esto podría ser el detonante para querer comer a las 10 de la noche o que nos recomienda bueno nuevamente pueden ser tanto causas de carencia de alimentos primarios o carencia de alimentos secundarios alimentos primarios sería este estrés laboral era como hay un vacío el trabajo y antes de irse al trabajo al día siguiente trata de llenarse un poco en la casa para no drenarse tanto a lo largo del día esa podría ser una causa otra causa es literalmente carencia de alimentos secundarios que su cuerpo llega a las 10 de la noche y no ha comido la suficiente cantidad de nutrientes micronutrientes y macronutrientes proteínas carbohidratos y grasas y todos los verdes y avios y frutas que no llega a ese nivel que entonces en la noche realmente físicamente el cuerpo tiene hambre porque no ha llegado a ese nivel de nutrientes pero menciona que ya lleva un estilo de vida bastante saludable en cuanto a comida y ejercicio puede ser que el ejercicio lo esté drenando mucho habría que ver su tipo metabólico para ver si no es muchísimo el ejercicio para lo que con respecto a lo que se está comiendo y otro aspecto que quiero mencionar que energéticamente me razono aquí verdad que podría ser el caso o no que es que a veces puede ser que por lo que menciona está como constantemente activo suena como que trabajo saludable ejercicio y está en casa como que está constantemente activo puede ser que lo que está buscando es relajación en un tiempo solo yo no sé si él comerá después de las 10 de la noche estando solo y a veces lo ha cachado o si es juntos se lo pide pero a veces cuando las personas van a la cocina para comer en tiempos de enves horas y después se entera la familia es porque están buscando llenar su propio vaso en un espacio individual que les permita como una expresión individual y relajarse en el sentido de no sentir como que tienen que hacer por alguien más sino que finalmente pueden hacer algo por ellos mismos entonces tal vez encontrar ese origen si ese fuera el caso cómo puede darse él un tiempo en el día de llenar su propio vaso que no implique que después lo tenga que hacer a las 10 de la noche que tal vez es el único tiempo en el día que tiene ya como para que sentarse él con él a comer nuevamente esto lo digo solo como como posibilidad porque no se da en la pregunta pero pero es verlo desde un nivel integral si ya sea comida primaria o comida secundaria lo que le hace falta para estar comiendo las 10 de la noche muy bien pues mi querida Fabiana muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para mí un gustazo platicar con usted siempre me la paso muy bien y aprendo muchísimo con usted para quienes quieran ponerse en contacto con Fabiana la encuentran en sus redes sociales así como Fabiana García Calvinisti y también en su página web www.favianacalvinisti.com y pues muchísimas gracias algo con lo que nos quiera dejar para despedirse que escuchen el hambre eso es lo único que les dejo escuchen el hambre porque no es mala no es mala el hambre son solo mensajes para que nosotros encontremos y también súper agradecida a Judit de este espacio me la paso súper bien aquí con usted y feliz de regresar en cualquier momento y les dejo un fuerte saludo a todos por ahí un abrazo enorme Fabiana muchísimas gracias atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy